Formulación orgánica Los compuestos orgánicos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos más en menos frecuencia Yodo también hay, flúor, yo me acuerdo de esto, choni, que ya no se me olvide Vamos a empezar con los alcanos Los alcanos son grupos que tienen carbono e hidrógeno Y lo primero que tenéis que aprender es que el número de carbono se señala mediante unos prefijos Met es uno, et dos Prop, tres But, cuatro Estos son los raros, partido entonces no son tan raros Penta son cinco Hexa son seis Hepta son siete Octo son ocho Bueno, octo ¿Cómo era nueve? Nano, no nano Nona son nueve Deka, undeka, dodeca Esto indica el número de carbonos que hay Vamos a empezar por el más fácil Que son los alcanos Uno, dos, tres En los alcanos El carbono Tiene que saber que tiene cuatro enlaces ¿Vale? Cuatro enlaces simples ¿Ok? Eso lo saben La función electrónica Se quedan cuatro enlaces Entonces el metano sería un carbono Y el resto lo rellena con hidrógeno El hidrógeno también tienes que saber que tiene un enlace nada más ¿Vale? Porque tiene un electrón libre Entonces lo que hago es unirlo El metano Sería CH4 Ya te digo que se puede escribir así o así Nosotros vamos a empezar así Y poquito a poco vamos a ir poniéndolo así Para escribir menos Y hacer menos rayas ¿Cómo sería el etano? El etano sería dos carbonos Y el resto lo rellenas con hidrógeno ¿Vale? Entonces sería CH3 CH3 Una forma más comprima de ponerlo Propano Propano son tres Y el resto lo rellena con hidrógeno Entonces sería CH3 CH2 CH3 ¿Qué más? Butano No rellena De una vez que tienes práctica No tienes que rellenar Tú vas pensando A este le sobran tres CH3 CH2 CH2 CH3 ¿Vale? ¿Esto lo habías visto ya antes o no? Sí ¿Sigo para adelante? Sí ¿Sí? Yo es que como no sé Yo te pregunto Antes de ver los etenos Te voy a enseñar lo que son los radicales Que es el primer El primer puerto de montaña ¿Qué es un radical? Pues un radical Un radical es un Un alcano al que le quita uno de los hidrógenos ¿Para qué? Para ensufarlo en otro lado Esto es un radical CH3 Con un enlace Y se llama metil ¿Vale? Otro Este sería CH3 CH2 Este sería etil Con tres carbonos Y el resto lleno de hidrógeno Este sería CH3 CH2 CH2 Propil ¿Vale? Y los radicales tienen una cosa curiosa Que es donde empezamos ya Hace cosas divertidas ¿Vale? ¿Qué es la siguiente? ¿Porro? Sí Cuando tú empiezas a poner Voy a poner unos facilitos Te habrán explicado Desde dónde tienes que empezar a contar ¿No? ¿O no? ¿Se suena o no? Ajá A mí como me enseñaron Tenía que empezar a contar De derecha a izquierda ¿Vale? Pero cuando hay radicales Tienes que empezar a contar Desde dónde te encuentres El primer radical Que te lo encuentras aquí ¿Vale? Entonces este sería El primer carbono Segundo El tercero El cuarto El quinto Y siempre buscando La cadena más larga Aquí la cadena más larga Es esta Pero yo mismo Te voy a engañar Y te voy a poner Otra cadena más larga ¿Vale? Aquí los radicales Estarían ensufados Aquí ¿Ok? Está hablando con la abuela De un alumno Que viene aquí Muy bien Tiene catorce años Ahora no me acuerdo el nombre Viene a las seis de la tarde La abuela Nos conocemos hasta la vida Entonces esto sería Cuenta cuántos tiene Sería pentano ¿Vale? Y luego se ponen los radicales Tiene un etil Un metil en el 2 Y otro en el 3 Como tiene 2 Se pone dimetil Y luego se pone ¿Dónde están? 2, 3 Dimetil pentano ¿Ok? Se suena Te engaño Venga Te voy a engañar ¿Borro? Sí Esto sería CH CH2 CH2 CH3 Ahora si yo pongo este ¿Qué hago? ¿Eh? Todo el mundo Yo te digo Todo el mundo Le empezas así ¡Eh! La cadena Y esto ¡No! No ¿Vale? La cadena más larga Es esa Así que sería Un Hexano Y empezando aquí Porque aquí Empieza Te lo encuentras Antes que aquí Aquí te lo encuentran En el 4 Aquí te lo encuentran En el 3 Sería 3 Metil Hexano ¿Vale? Te voy a hacer un montón De ejercicio Espero que lo vaya pillando Pasa Porque está en el 3 Primer carbono Segundo carbono Tercer carbono ¿Vale? ¿Por qué no Está en el 4? Porque Me lo tengo que poner Donde me lo encuentre primero ¿Vale? Primera parte Primera parte Pues aquí se va a hacer un montón de cosas Así que se va a hacer un montón de cosas ¿Vale? Primera parte Vamos a hacer un montón de cosas